El Nuestro Encuentro Informativo Quiero decir, continúan los juicios por delitos de lesa humanidad, el genocidio cometido contra la dictadura y hoy se conoció una nueva sentencia. Adolfo Donda fue condenado a 15 años de prisión por la apropiación y entrega de su sobrina, Victoria Donda. Victoria Donda fue secuestrada cuando sus papás, papá y mamá, fueron secuestrados, están desaparecidos. Hermano de este marino que participó del secuestro de su propio hermano y robó a su sobrina para entregarla a un camarada de la Armada, que también está condenado ya en un juicio anterior. Así que juicios, memoria, verdad y justicia que se mantienen a pesar del contexto y del negacionismo de varios de los miembros del Gobierno Nacional. Eso me parece que es un tema importante. Noticias de hoy, de hace un momento, cerraron los centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 56 centros de referencia en todo el país, también uno que funciona en Viedma, fueron cerrados. Bueno, cientos de trabajadores que no saben qué será de su futuro, pero fundamental, además de esas fuentes de trabajo que se pierden y de esas familias que se quedan sin trabajo, un servicio que se prestaba para facilitar trámites, particularmente a los más necesitados, a quienes requieren de los servicios del Ministerio de Desarrollo Social y ahora tendrán que hacer sus trámites ya no en una oficina, en forma directa, persona a persona, sino virtualmente, o en todo caso por teléfono. Sí, si pueden hacerlo, ¿no? Si es que pueden hacerlo. Y si hay algún beneficio que gestionar también, ¿no? Esto es capital humano ahora, ¿no? Claro, eso es ajuste, eso es motosierra, eso es menos derechos. Y el cierre de la agencia Telam, en realidad por ahora no cierre, sino suspensión. Han clausurado, ustedes ya lo informaban recién, la página web que está desactivada, ahí la vemos en pantalla, y suspendieron por siete días a sus trabajadores. Un nuevo intento por cerrar la Agencia Nacional de Noticias, que fue creada por ley. Por lo tanto, el Gobierno Nacional tiene que respetar la ley. Si quiere cerrarla, en todo caso debe enviar un proyecto de ley al Congreso para, por ley, cerrar la agencia creada por ley. Agencia de noticias y agencia de publicidad del Estado, que si funciona como debe funcionar, no representa gastos para el Estado. Su déficit o los dineros que aporta el Estado para el funcionamiento de la agencia Telam es realmente muy poco, a pesar de las mentiras del vocero lengualaz Adorni, que desprecia y se burla de los trabajadores de la agencia Telam, pero no solo de la agencia Telam, se burlan del periodismo, se burlan de la tarea periodística, de la tarea profesional de los periodistas, porque para ellos no hace falta agencias de noticias porque funciona el Youtube, el Whatsapp, el TikTok, el Twitter. Claro, en Twitter, en Whatsapp, la información no está mediada por un trabajo profesional. Cualquiera publica cualquier mentira y es lo mismo que algo validado por un trabajo profesional, por el chequeo, por la investigación, por el análisis de quienes nos preparamos para esta función. Así que hay un ataque a una institución como la agencia Telam, hay un ataque a la función periodística y hay un ataque a la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía, porque es la única agencia de noticias con cobertura nacional y federal, con corresponsalías en todo el territorio nacional. No existe agencia privada o fuente informativa confiable en el país, para cumplir esta función. Y hay que recordar que la agencia Telam fue creada y fortalecida cuando la información de nuestro país era mediada por agencias internacionales, particularmente las norteamericanas UPI y AP. Fue por eso que para tener una agencia nacional y poder desde el país generar información se crea la agencia Telam que ahora el gobierno de Milley pretende cerrar. Pero esto también debe inscribirse en el falso relato, la persecución del gobierno nacional que se expresó el viernes en el discurso de Jalíber Milley, en su presentación y en su teatralización a través de la cadena nacional el viernes por la noche, el viernes primero de marzo. Digo, primero las formas, ¿no? Las formas. En la calle Milley fue repudiado por los manifestantes y en la cadena nacional pusieron una musiquita para ocultar el verdadero sonido de la calle con un impresionante dispositivo de seguridad que se puede ver toda la avenida de Mayo con hombres de ambos lados, de ambas veredas, cada 5 metros controlando supuestamente la seguridad del presidente. El viernes justamente tuvimos una comunicación con un compañero de FARC con Mario Sadrás que nos contaba que estaba ahí en el momento y nos contaba cómo era ese operativo, ese fuerte operativo que se había montado y también cómo dificultaba el trabajo de quienes estaban allí, ¿no? También, ¿no? Hablando de esto de que, por ejemplo, los drones solamente eran los oficiales los que podían estar. Sí, sí. Hablando de esto que veníamos diciendo del trabajo periodístico, ¿no? Bueno, pero ahí podemos ver en pantalla un amplio despliegue, ¿no? Un amplio despliegue y la multitud recordando a familiares del presidente no en buen tono, claro. Bueno, pero después el discurso y las escenas al interior. La televisión de la transmisión oficial solo mostró la tercera parte del Congreso. Los aduladores, aplaudidores y el bloque oficialista, algunos del PRO en todo caso, pero era la tercera parte de la Asamblea Legislativa, diputados y senadores. En ningún momento se mostró la mayoría que son parte de la oposición. Entonces aparecía una asamblea aplaudiendo y palcos con nenes bien de La Libertad Avanza, muy bien vestidos, se nota que no le faltaba comida a esos chicos, aplaudiendo y vivando y cantando en algo realmente insólito. Pero bueno, el presidente Javier Milei a su estilo, a su estilo, que ya conocemos, como si siguiera en campaña. Y bueno, volvió a repetir que el Estado, hay que recordar que el presidente de la Nación es la cabeza del Estado, el Estado es una asociación criminal. Y entonces quiere destruir y disolver al Estado. Pero esto no es análisis o interpretación, él mismo lo dice. Quiere destruir el Estado. No habla de derechos, no habla de la realidad de nuestro pueblo. Incluso anuncia que la cosa va a ser peor. Y llama a un pacto, que en realidad es un contrato, propone un contrato de adhesión, con nueve puntos que serían las bases para la fundación del nuevo país. El presidente de la Nación parece desconocer que las bases de la Nación están en la Constitución Nacional, que es la que tiene que respetar. Pero llama a un pacto en Córdoba para el 25 de mayo. Para el 25 de mayo faltan más de 80 días. Él tuvo más o menos eso de gobierno. Ya lleva 80 días de gobierno. O sea, faltan 80 días. Y propone un pacto con los gobernadores, pero dice que para hacer ese pacto primero le tienen que aprobar la ley BASES, la ley Omnibus. El Omnibus que chocó quiere revivirlo y que le aprueben eso y que le aprueben el decreto de necesidad de urgencia del 70, que modifica sustancialmente la legislación argentina. Pero además propone 10 puntos. 10 puntos que son los principios neoliberales de sus neoliberales, libertarios o de este caos al que nos quiere llevar, entre los cuales figura el respeto absoluto a la propiedad privada, la entrega de los recursos naturales, la reforma laboral, la modificación del sistema jubilatorio con la vuelta de las jubilaciones privadas, de las AFJP. Realmente 10 puntos que, claro, son las bases que están muy bien, que él las planteó, es aceptable que él las plantee como su plan de gobierno, pero no que las imponga como una extorsión a todo nuestro pueblo, a través de los gobernadores. A cambio de alivio fiscal, dijo. A cambio de alivio fiscal, justamente. Y eso se convierte en una extorsión, en un apriete. Claramente. Lo llamó como un gesto de buena voluntad para este pacto conciliatorio, lo podríamos decir, pero claramente... Claro, pero la buena voluntad la tienen que poner los gobernadores. Y me parece que tuvo respuestas, porque también el 1 de mayo tuvimos la apertura de sesiones, tanto en el Consejo Deliberante de Viejo, de Carmen de Patagones, como en la legislatura de la provincia, el mensaje del gobernador Alberto Bereltinec. Tanto a nivel municipal, como el gobernador Bereltinec, cuestionaron claramente y duramente el proyecto de Milley y al gobierno nacional. El gobernador Alberto Bereltinec estuvo sereno, pero muy firme y muy duro para lo que es su discurso habitual. Es un hombre en general moderado, conciliador, conciliador, que se acomoda en las circunstancias, que ha sido siempre cercano al poder del gobierno nacional, sea del signo que sea. Bueno, empezó diciendo que venía a hablar en el ámbito de la democracia, que es la legislatura y no un nido de ratas, haciendo una clara diferencia al presidente Milley. Milley todavía no había hablado, el gobernador Bereltinec habló a las 4 de la tarde y Milley lo hizo a las 9 de la noche. Entonces, no fue una respuesta al discurso, pero sí una respuesta a las políticas del gobierno nacional, del presidente Milley. Habló de la unidad de las provincias patagónicas, de la necesidad de respeto a los pueblos de nuestra Patagonia. Bueno, me parece que en tono muy claro, prácticamente no habló de la situación de la provincia, solamente de cómo las políticas nacionales están afectando gravemente la situación de nuestro pueblo, en educación, en transporte, en obra pública, etc. Así que me parece que ahí hubo una respuesta contundente. Sí, y algo similar fue Marcos Castro, haciendo también referencia a algunas expresiones del propio Guillermo Francos, en este caso, que dijo que los gobernadores eran animales de gastar y hizo referencia a esa expresión y dijo que no se gastaba, sino que se invertía en educación, en vivienda y demás, que los recursos que administra el Estado Nacional no son ni para los gobernadores ni para los intendentes, sino para el bienestar de una comunidad. Así es, y hizo referencia además a cuestiones concretas, obra pública en la ciudad de Viedma, que está paralizada. El emblema de eso, lo más simbólico, me parece, que es la terminal. Pero también obras de cloacas, de aguas. Sí, ensanchamiento de la Avenida Perón, que era una obra también. Ensanchamiento de la Avenida Perón. Todas obras ya comprometidas por el Gobierno Nacional anterior, que ha paralizado el Gobierno de Milay. Y hoy hubo un discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, inauguró el periodo de sesiones de la legislatura bonaerense, hoy en La Plata, esta tarde, en un discurso muy fuerte, muy fuerte, reafirmando, bueno, las ideas de que el Estado, o la idea central de que el Estado debe garantizar derechos y atender las necesidades del pueblo. Dijo que muchas de las cosas que el Gobierno Nacional ha cortado en la provincia de Buenos Aires, en materia de educación, de obras públicas, de salud, incluso denunció el recorte en medicamentos, recorte en salarios docentes, etc., que las iba a tratar de asumir la provincia en la medida de las posibilidades. Confrontó claramente con el Gobierno Nacional y dijo que el pacto, el supuesto pacto, en realidad es una extorsión. Si nos quieren para una foto, para un acto protocolar, empiecen nomás, dijo, en tono irónico, empiecen nomás que ya vamos, por si no llegamos. Y a su vez propuso siete puntos que me parece interesante, como reivindicaciones de la provincia y exigencias al Gobierno Nacional. Y brevemente lo sintetizo. La inmediata reactivación de la obra pública, frenada caprichosamente, el respeto por el federalismo y la inmediata reposición de los fondos vengativamente quitados a las provincias, la devolución de los fondos del FONIT para los salarios docentes, los fondos para las universidades y para el transporte, la urgente distribución de los recursos destinados a los comedores escolares, la derogación del DNU ilegal e inconstitucional, el firme rechazo al delirante proyecto de dolarización que debilitaría la soberanía nacional, etc. El dragado del canal Magdalena, lo que significa respeto y defensa irrestricta de nuestra patria y nuestra historia. Bueno, siete puntos claves, me parece, que plantea el gobernador Axel Kicillof ante la Asamblea Legislativa de la Provincia de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires hay diputados y senadores, pero también representantes de los sindicatos. Estaba la cúpula de la CGT, de la CTA, estaban madres y abuelas de Plaza de Mayo, estaban organizaciones sociales, estaba el arzobispo de La Plata que aplaudió repetidamente al gobernador, especialmente cuando Kicillof citó al Papa Francisco refiriéndose a la necesidad de un Estado presente que atienda las necesidades del pueblo. Me parece que tuvo una respuesta política clara y contundente. En definitiva, ¿qué pasa ahora? Bueno, el Gobierno Nacional está convocando a los ministros de Economía para el miércoles y a los gobernadores para el viernes. Vamos a ver quiénes aceptan esa invitación y qué características tienen esa reunión. Seguramente el miércoles los ministros de Economía van a ir todos, dudo el viernes que vayan los gobernadores. Solamente 11 se han mostrado de acuerdo o aceptando la propuesta del pacto de mayo, como le llaman ahora el supuesto pacto del 25 de mayo. Varios lo han considerado ya una extorsión. Y hay algunos que todavía no se han definido. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero claro, el Gobierno Nacional en la propia convocatoria dice que como acto de buena voluntad los gobernadores tienen que comprometerse a la aprobación de la ley ómnibus y del DNU. Tema clave, el DNU. ¿Qué va a pasar con el DNU? Bueno, en el Senado estarían los votos para rechazarlo. Hay que ver si se consigue la convocatoria al Senado para que esto sea tratado. En diputados, los números parecería que dan para el rechazo también. Hay una comisión, la Comisión Bicameral, que está trabajando, que ha convocado a funcionarios. Pero me parece que es el tema clave porque todas las medidas de recorte, de ajuste, de achique o de motosierra, como le gusta decir al presidente, se basan justamente en la actual vigencia del DNU, del Decreto de Necesidad y Urgencia 70. Así que esta es la cuestión de fondo. Todos los demás temas parece que están medio como distracción. Pero bueno, lo que seguimos viviendo es aumento de precios y baja de salarios. Esto está provocando una fuerte caída de la actividad económica. Los comercios que están vendiendo, bueno, en algunos rubros dicen 40% menos. Cayó la venta de medicamentos, la venta de alimentos básicos, alimentos y bebidas en supermercados. Ni qué hablar del acero, el cemento, el combustible, etc. Es decir, hay un desastre en lo económico y una gran incertidumbre en lo institucional y en lo político porque el gobierno parece pretender la disolución del Estado y del país entregándolo a los intereses de las grandes corporaciones. Bueno, un tema que seguiremos seguramente, Néstor. Te agradecemos por estos minutos y nos reencontramos en unos días. Cómo no. Hasta luego. Muy bien. ¿Hacemos un corte? Hacemos un corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. Encuentro con Amigues, lunes a viernes de 10 a 13. En TV, nos podemos ver. 31.1 de la TDA de Viedma. Cómo ver la televisión digital abierta en tu casa en tres simples pasos. Conectás tu antena en la entrada que está atrás del televisor. Si tenés dos entradas, la colocás en la que dice Antena. Agarrás tu control remoto, entras al menú Configuración y cambias el modo de Cable a Antena. Ahora, realiza una búsqueda automática de canal. Ya está. Sintoniza el 31.1 para ver EN TV, el canal comunitario de Viedma y Patagones. La casa periódica. Química y humor. En una casa muy particular, ciencia y humor conviven para que aprendamos todo acerca de la tabla periódica. ¿Cómo se descubrieron los distintos elementos a lo largo del tiempo? ¿Para qué sirven? ¿En qué lugares de la vida cotidiana están presentes? Martes 18.30